El 26 de julio fue detenido Genaro N alias el General, uno de los lugartenientes de Jalil N, el Mámer. Esta persona ha tenido el control del Triángulo Rojo de Puebla desde que el Bucana salió de este territorio. Al Mámer ya lo buscan en el territorio veracruzano debido a que se le impuso incluso una medida de poner una recompensa en su contra por un millón de pesos. Hoy será la audiencia de control de detención de Genaro N alias el General en el Hospital de Traumatismo y Ortopedia Rafael Moreno Valle en la ciudad de Puebla. Sin embargo, esta organización delictiva se mantiene aún con mucho poder en la zona de Tecamachalco y es necesario que detengan a su cómplice, conocido como Raimundo El Panes, otro de los lugartenientes de esta asociación delictiva. No, quemaron dos, está la 08 y está la... A ver... ¡Súbase, comandante! ¡Súbase, comandante! ¿Subimos al puente o qué pedo? ¡Vamos! ¡Ven, ya está! ¡Vamos, vamos! Estaremos pendientes de más información de la Secretaría de Seguridad Pública, quien hasta el momento solamente ha detallado que hubo 13 detenidos por esta agresión ocurrida el viernes pasado en contra de agentes de seguridad física de petróleos mexicanos, quienes resguardaban una toma clandestina de gas en la Junta Auxiliar de San José Carpinteros en Tepeac. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.